bienvenidos amigos a la clase número 9 hoy es martes 14 de junio y vamos a aprender varias cosas hoy vamos a empezar con un tutorial sobre arpegios porque la semana pasada hablamos sobre rasgueados y hablamos sobre acordes básicos ahora vamos a hablar cómo vamos a empezar a hacer arpegios para que cuando toquemos cualquier cosa podamos tener mucha variedad podemos pasar de rasgueados a arpegios etcétera etcétera entonces vamos a empezar primero que todo con los arpegios y voy a cambiar aquí la la manera en que se ve esto muy bien entonces recuerden que los dedos de la mano derecha están asignados a cuerdas específicas el pulgar se va a encargar de las cuerdas 6 5 y 4 mientras que el índice va a tocar la tercera el medio va a tocar la segunda y el anular la primera ahora para tocar arpegios lo más importante que hay que tener en cuenta es que debemos que tenemos que desarrollar independencia hasta ahorita hemos nos hemos enfocado bastante en lo que es hacer el puño que es el mover el abrir y cerrar en la mano para así enseñar los dedos cómo moverse para desarrollar fuerza y para desde luego evitar tensión ahora para tocar arpegios se necesita mucho lo que es la independencia desde ahora en adelante les voy a pedir el favor de que en vez de hacer el puño completamente lo que vamos a hacer es es el mismo movimiento básico pero no vamos a cerrar el puño completamente solamente lo vamos a mover lo necesario para ejecutar la cuerda y vamos a asegurarnos de que el dedo se regrese naturalmente a su posición natural entonces me gustaría empezar con ejercicios con dedos individuales entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el pulgar en la quinta cuerda el índice en la tercera medio en la segunda y anular en la primera y lo que vamos a hacer es tocar solamente con el dedo índice mientras los demás dedos se van a quedar estancados en sus cuerdas respectivas entonces se va a ver así índice solo estoy tocando con el índice y como pueden ver mi dedo medio y anular y mi pulgar no se mueven de su posición entonces voy a cambiar aquí la vista galería para verlos individualmente y si es posible si puedes bajar la cámara un poquito o alejarte más de la cámara leslie muy bien carlos excelente juan martín muy bien jennifer perfecto jennifer asegúrate de que cuando toques con el índice flexiones el nudillo porque en ese momento vi que su dedo subió un poquito entonces lo que pasó es que se extendió entonces tiene que es flexionarlo dale otra vez jennifer eso perfecto muy bien vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora con el dedo medio entonces dejando el índice y el anular en sus cuerdas solo movemos el medio y me gusta hacerlo varias veces como para desarrollar esa habilidad de darle esa acción esa orden del cerebro al dedo a moverse muy bien y vamos a hacer lo mismo pero con el anular y como pueden ver cuando toque con el anular el índice y el medio y el pulgar se quedan en sus cuerdas respectivas y como pueden ver aquí en la mano derecha mi dedo meñique se está moviendo en conjunto con el anular tenemos que evitar de que el dedo meñique se quede extendido o que se quede flexionado se tiene que mover en conjunto con el anular la razón para esto es que por aquí por el túnel carpiano los tendones del anular y del meñique se empiezan a unir en uno entonces por eso es que cuando movemos el dedo anular el dedo meñique y el dedo medio se quieren mover a la misma vez porque de nuevo esas ligaduras, esos tendones están unidos aquí más o menos en el túnel carpiano entonces por eso ese dedo pierde mucha independencia y pierde mucha fuerza entonces por lo tanto lo ideal es que se mueva en conjunto con el dedo anular para así evitar tensión innecesaria que se vea así muy bien ahora vamos a hacer grupos de dos dedos entonces ahora vamos a tocar con el índice y el medio dejando el anular en la primera cuerda y eso requiere bastante independencia el poder dejar el anular pegado en la cuerda número uno muy bien Moniz recuerda de flexionar los nudillos porque en ese momento se ve como si fuera un poquito hacia arriba recuerda que es hacia adentro hacia la palma de la mano eso muy bien lo mismo está pasando contigo Leslie los dedos se están subiendo un poquito de esta manera pero tienen que flexionarse hacia la palma de la mano mejor, mucho mejor y lo que pasa es que sentimos miedo de que los dedos se vayan a clavar o que se vayan a enganchar en las cuerdas lo que tenemos que hacer es empujar y sobresalir de esa tensión de las cuerdas y de llevar la cuerda digamos que en un sentido hacia abajo y así poder que los dedos se deslicen y lleguen hacia la palma muy bien Carlos se ve muy bien muy bien Juan Martín y déjame ver Jennifer recuerda que estamos haciendo índice medio bien, muy bien ahora vamos a hacer dos dedos pero en esta ocasión va a ser índice anular dejando el dedo medio en la segunda cuerda entonces esto me ha tomado un poquito de pensamiento para poder hacerlo ahí está es bien difícil a la misma vez dejando el dedo medio vamos a mover el índice y el anular a la misma vez como pueden notar este es mucho más difícil y esto es de esta manera es como se desarrolla independencia es poder darle la orden a dedos que estén distantes muy bien ahora continuemos con el medio y el anular dejando el dedo índice en la tercera cuerda entonces se va a ver así un poquito más fácil medio y anular dejando el índice en la tercera cuerda muy bien muy bien Juan Martín muy bien Carlos muy bien Moni perfecto Leslie también y la imagen de Luis se congeló espero que no sea yo y Jennifer déjame ver dejando el índice en la tercera cuerda y Nino déjame ver se ve muy bien tu cámara Nino perfecto y recuerda dejar el índice en la tercera cuerda es una idea muy importante el de tener siempre contacto con las cuerdas para darle balance a la mano derecha para que no se pierda de lugar por eso dejamos un dedo siempre en una cuerda lo más posible muy bien ahora vamos a hacer ejercicios ahora sí vamos a empezar con los arpejos en Si va a ser bien fácil vamos a hacer ahora índice medio índice en la tercera medio en la segunda esto se puede hacer de dos maneras podemos dejar el anular en la primera cuerda y tocar índice medio o podríamos mover el anular y el meñique con el dedo medio que se vería así pero siempre tenemos que tener un dedo en contacto con la cuerda para que la mano se sienta bien centrada y bien balanceada en esta ocasión tengo mi pulgar en la sexta cuerda pero puede ser en la quinta también dime ¿cuál sugieres tú de los dos métodos? muy bien son dos diferentes el método de tener el anular en la primera cuerda te va a dar balance en dos puntos de la mano te va a dar balance en el pulgar y balance en el anular que por lo tanto se va a sentir mucho más seguro y lo más seguro es que también te permita ir más rápido pero hay cierto grado de tensión que se requiere el dejar el anular en la primera cuerda la razón por la cual les hablaba sobre los tendones que se unen aquí en el túnel carpiano y cuando movemos el dedo anular el dedo medio se quiere mover con el anular ¿si pueden ver? entonces el dejar el dedo en la primera cuerda dejar el dedo estático ahí va a crear un poquito de tensión pero esa tensión luego va a ser traducida en velocidad entonces ahora el dejar el dedo ahí esa es una cuestión si movemos el anular con el dedo medio sería el movimiento simpatético mucho mejor porque evitaríamos la tensión completamente pero tendríamos que pensar en ello un poquito más y por lo tanto es un poquito más lento entonces la primera te da el beneficio que puede ser más rápido y tiene más balance pero la segunda te da el beneficio que estás completamente libre de tensión entonces nosotros como profesores nos aseguramos de que podamos hacerlo de las dos maneras y que los estudiantes lo hagan de las dos maneras para que se sientan lo que es estar libre de tensión al mover el anular con el medio y para que también sientan el sentido del balance y de cómo los beneficia en cuestión de velocidad cuando dejamos el anular en la primera cuerda muy buena pregunta Carlos entonces lo podemos hacer de las dos maneras hagámoslo primero con el anular en la primera cuerda entonces tenemos dos puntos de contacto el pulgar en la sexta y el anular en la primera y vamos a mover índice medio como pueden notar se siente súper balanceado la mano no se va a perder lo único que hay que hacer es darle la orden del cerebro al índice y al medio de que se mueva se siente súper relajado muy bien súper balanceado ahora lo podemos hacer moviendo el anular con el medio quizás sentir mucho más relajado pero quizás no va a ser tan rápido ahora lo difícil es que cuando movemos el anular con el medio tenemos que asegurarnos de que el anular se mueva en su movimiento completo o sea no puede quedarse por dentro ni puede quedarse extendido tiene que ser movimiento simpatético cuando movemos el anular con el medio muy bien entonces ese es un ejercicio ahora vamos a hacer otro ejercicio que va a ser índice anular sería así índice anular con este ejercicio desde luego no podemos dejar el anular en una cuerda porque estamos tocando la primera cuerda entonces el balance de la mano se produce al colocar el pulgar en uno de los bajos muy bien ahora vamos a hacer medio anular con la segunda y la primera cuerda y todos estos ejercicios recuerden que la idea principal es la de poder desarrollar independencia que es esencial para los arpegios entonces ahora para que el ejercicio sea mucho más interesante vamos a colocar acordes en la mano izquierda entonces podemos colocar quizás un acorde de la menor recuerden que se ve así para los que aún no saben la menor en el currículo les he dejado un enlace el cual contiene un tutorial sobre acordes para principiantes y la menor es uno de ellos pero yo estoy confiado que ya no lo sabemos en la menor porque lo vimos en las clases pasadas entonces podemos hacer el mismo ejercicio dejando en la mano izquierda el acorde de la menor y se vería de la siguiente manera medio anular medio anular muy bien ahora vamos a continuar con arpegios de tres notas entonces vamos a hacer ahorita índice medio anular que sería índice medio anular mi índice medio anular índice medio anular y como pueden notar ya inmediatamente suena bonito en un la menor ahora hablemos un poquito sobre ese movimiento porque yo sé que lo estoy haciendo y yo sé que puede que sea un poquito confuso para algunos entonces empiezo desde las cuerdas recuerden que el índice va en la tercera medio en la segunda y anular en la primera y empiezo como si estuviera pelando una banana índice medio anular índice medio anular índice medio anular ahora hay dos maneras que lo podemos hacer podemos empezar siempre desde la cuerda que se llamaría preparación completa pero como pueden notar al preparar estoy silenciando las cuerdas lo cual produce un sonido cortado el beneficio es que nos da balance y nos ayuda a encontrar la cuerda pero el sonido quizás no es óptimo para música para tocar una canción digamos por lo tanto sería bueno utilizar algo que se llama preparación secuencial que significa que preparamos los dedos uno por uno entonces digamos empezamos primero con el índice en la tercera cuerda y inmediatamente cuando toque con el índice voy a preparar el medio entonces se vería así apenas toque con el índice mi dedo medio va a la segunda cuerda y la toca de la misma manera cuando toque con el dedo medio voy a caer con el anular en la primera entonces se vería así índice medio anular y de nuevo cuando toque con el anular se prepararía el índice y eso es lo que se llama preparación secuencial porque estamos preparando en secuencia dedo por dedo que es un es un concepto esencial para poder tocar arpegios de una manera que se sienta segura y de que nos ayuda a desarrollar esa memoria muscular que es necesaria para tocar con velocidad después de nuevo ese concepto se llama preparación y en inglés también se le dice planting que significa plantar como plantar una semilla que es el de colocar un dedo en una cuerda en específico para darle balance a la mano amigos alguna pregunta sobre eso por el momento muy bien entonces continuemos ahorita con el mismo arpegio pero vamos a ir al revés vamos a ir anular medio índice yo tengo una pregunta profe y la indira siempre en los arpegios hay que dejar un dedo como apoyo o puede ser un arpegio totalmente como decirlo o sea con todos los dedos en movimiento o uno siempre tiene que estar apoyando excelente pregunta depende del contexto idealmente debes de tener un dedo en las cuerdas para que la mano no se pierda idealmente y te va a dar balance pero hay ocasiones en que es imposible por ejemplo hay ocasiones en que deseamos que todas las cuerdas suenen sin que se corten porque desde luego al colocar un dedo en una cuerda esa cuerda se va a silenciar entonces depende por ejemplo si es posible sería ideal que puedas siempre mantener un dedo como balance en muchas ocasiones siempre es el pulgar en otras ocasiones podría ser el anular pero si no es posible entonces no se puede entonces si hay que tener todos los dedos al aire muy buena pregunta voy a improvisar un arpegio aquí por ejemplo aquí empiezo con el pulgar en la quinta y apenas toque con el pulgar en la quinta lo que yo hago muchas veces es que lo descanso bien sea en la cuarta o en la sexta y muchas veces dependiendo del acorde que venga también voy a descansar el pulgar digamos si voy a ir a un acorde de sol entonces en vez de descansar el pulgar en la cuarta voy a descansar el pulgar en la sexta porque voy a tocar el bajo en la sexta cuando venga el sol entonces por ejemplo toco el bajo en la quinta con el pulgar inmediatamente voy a descansar en la sexta de esa manera el pulgar ya está ahí preparado de todas maneras entonces está cumpliendo una función de darle balance a la mano y de preparar la nota con anticipación la idea principal es el de tener la mano siempre pegada a las cuerdas lo más posible para que no se pierda y no tengamos siempre que estar mirando para mirar que cuerda vamos a tocar muy buena pregunta Indira gracias profe muy bien amigos entonces vamos a yo toco esas cuerdas pero las toco con los dedos todos en el aire entonces siempre como dices tú tienes que estar en contacto con la cuerda el dedo que no se usa y solamente al momento de tocar ya ejecuta ¿sí? bien yo lo hago pero con los dedos en el aire no hay apuntura realmente debes de preparar que significa estar en contacto con una cuerda y realmente debes de preparar antes de tocar entonces por decirlo siempre hay un dedo en contacto cuando estamos tocando un arpegio entonces por ejemplo si ese arpegio sencillo que estamos haciendo que empieza con índice media anular antes de empezar yo voy a colocar mi índice en la tercera cuerda entonces ahí está ahí está ese balance de la mano luego cuando toque con el índice ahora va el medio a la cuerda entonces es como el dedo que está tocando la cuerda es el que va a tocar eventualmente entonces lo más posible tratar de evitar de que los dedos estén en el aire porque eso incrementa la posibilidad de que erremos y de que fallemos la cuerda al tocarla muy buena pregunta muy bien entonces ahora hagamos otro arpegio y sigamos con un acorde de do mayor ahora vamos a empezar a implementar el pulgar entonces vamos a hacer lo que se llama acción conjunta que significa que vamos a tocar dos dedos a la misma vez en esta ocasión vamos a empezar con pulgar índice que se vería así pulgar índice a la misma vez perdón perdón creí que había oído a alguien muy bien entonces estamos haciendo pulgar índice voy a cambiar la vista aquí para que quede el video pulgar índice como pueden notar en esta ocasión tengo mi anular en la primera cuerda que me da balance cuando toque con el pulgar mi mano no va a perder balance porque la estoy sosteniendo sobre el anular por decir cuando empezamos a tocar más de una nota a la vez es cuando el arpegio se torna mucho más complejo que desde luego le incrementa como el profesionalismo y le incrementa el gusto musical cuando estemos tocando cualquier acorde entonces ahora vamos a hacer índice medio pero vamos a tener acción conjunta con el pulgar y el índice que se vería así así tocando índice medio a la misma vez y luego con el medio y eso inmediatamente ya suena una canción sol la menor sol do sol la menor ahora yo sé que muchas veces no sabemos qué bajo vamos a tocar con el pulgar entonces el bajo usualmente se toca es la tónica ahora la tónica significa el nombre de la nota que le da el nombre al acorde entonces por ejemplo un do mayor la tónica va a ser do entonces recuerden que en esta ocasión el do va a ser este do de aquí que es la nota más baja entonces usualmente el bajo es la tónica que es la nota más baja del acorde en do mayor en esta ocasión es el quinto en la quinta cuerda el tercer traste porque recuerden que la sexta no se toca entonces por eso el bajo va a ser en la quinta ahora cuando vaya sol mayor la nota más baja va a ser en la sexta cuerda porque en el acorde de sol mayor la sexta cuerda se toca entonces cambio ahora el pulgar a la sexta índice medio ahora la menor la nota más baja es la quinta cuerda porque recuerden que la sexta tiene una X no se toca entonces regresa sol y a do mayor sol la menor sol y regresa a do mayor eso es acción conjunta entre el pulgar y el medio ahora también podemos hacer acción conjunta entre el pulgar y el medio perdón dije antes acción conjunta con el índice ahora vamos a hacer acción conjunta con el dedo pulgar y medio y va a ser medio índice sería medio índice medio índice medio índice acción conjunta con el pulgar y el medio luego índice y vamos a hacerlo con un acorde de digamos re mayor recuerden que el acorde de re mayor la nota más baja o la tónica va a ser la cuerda número 4 porque la quinta y la sexta tienen una X entonces por lo tanto no se tocan entonces el bajo va a ser la cuarta cuerda medio, índice, medio, índice, medio, índice, medio, índice muy bien, ahora vamos a hacer acción conjunta entre el pulgar y el anular entonces se toca el pulgar y el anular la misma vez y lo que vamos a hacer es vamos a combinarlo con el índice entonces sería anular con el pulgar y luego índice y yo estoy yo sé que me estoy moviendo de una manera muy rápida sobre estos ejercicios pero lo que pueden hacer es que cuando suba el video pueden pausar el video en YouTube y pueden practicarlo hasta que se sientan conformes de que ya se sientan que tengan esa independencia de mover los dedos de que se les sea fácil porque para mí es fácil pero yo estoy consciente de que para algunos principiantes no es tan fácil entonces me disculpo por moverme tan rápido pero la idea es poder enseñarles bastante material y que ustedes practiquen en sus casas para poder complementarlo entonces de nuevo el mismo ejercicio va a ser pulgar con el anular en acción conjunta y luego con el índice y les aseguro que eso ya va a sonar bonito con cualquier acorde digamos mi mayor si cambiamos a la mayor es un acorde que vamos a aprender más tarde hoy que es un B7 muy bien amigos ahora vamos a empezar a hacer acordes perdón arpegios con tres dedos pero vamos a continuar con la acción conjunta entonces ahora vamos a hacer acción conjunta entre el pulgar y el índice que va a ser así y luego vamos a tocar medio y anular después que sonaría así entonces en sí el arpello sería índice medio anular pero vamos a agregarle el pulgar en acción conjunta con el índice y esto sí que sí que va a sonar bien bonito con cualquier acorde digamos sol mayor recuerden que el bajo de sol mayor sería la nota más baja que sería la sexta cuerda en esta ocasión lo bonito de los arpegios es que nos ayuda a darle mucha variedad a cualquier canción que estemos tocando yo estoy consciente de que esto es un curso de guitarra clásica pero eso no quita de que algunas veces el guitarrista clásico le den ganas de tocar una canción y quizás cantar a la misma vez en mi experiencia por ejemplo yo toqué en iglesias más o menos por 10 años entonces por ejemplo yo canto y toco a la misma vez y lo que me gusta mucho hacer es el tocar arpegios en el principio y luego a medida que la canción empieza a recoger ese movimiento de que se siente como más fuerte entra la batería quizás el bajo ya a medida que continúe así ese momentum ya empiezo a transicionarme como un rasgueón entonces por ejemplo yo empiezo así con arpegios sencillos y luego poco a poco empiezo a aumentar la intensidad con arpegios y empiezo a aumentar el volumen también los mismos acordes pero diferentes niveles de intensidad ahora bajo el volumen y regreso a arpegios que desde luego le da mucha variedad a la música y eso puede ser aplicado a cualquier tipo de música música clásica, música popular, etc. entonces eso fue una introducción básica a arpegios lo bueno de los arpegios es que el límite es el cielo y apenas ustedes se sientan conformes se sientan bien con lo que es el compás con lo que es el ritmo, el tempo ustedes van a poder empezar a improvisar sus propios arpegios empezar a crear diferentes combinaciones en la mano derecha para que su bene mucho más diferente entonces por ejemplo ahí aprendimos un arpegio bien sencillo que es índice medio anular en acción conjunta con el pulgar y ese inmediatamente suena mucho mejor que tener una canción entera que sea puros rasgueos entonces ya tiene mucha variedad las combinaciones pueden ser de cualquier manera pueden empezar con el medio entonces haciendo medio índice anular o pueden hacer acción conjunta con el pulgar y anular luego más adelante pueden hacer combinaciones mucho más complejas pueden hacer índice medio índice medio luego anular algo así pero primero que todo antes de que vayamos allá hay que desarrollar lo que es la independencia que fue en lo que nos enfocamos al principio el poder mover un dedo sin que el movimiento de ese dedo altere el movimiento de los demás dedos entonces es muy esencial yo sé que ya gasto bastante tiempo en los arpegios pero yo sé que es un tema que le interesa bastante y yo creo que esa fue una introducción muy concisa y a la vez un poco completa para aquellos que quieran aprender un poco sobre arpegios yo tengo varios videos en mi canal sobre arpegios entonces después les voy a enviar algunos enlaces para que puedan complementar esta conversación sobre arpegios muy bien amigos ¿alguna pregunta sobre eso? bien, entonces continuemos ahora nos quedan 5 minutos en esta llamada yo creo que podemos hacer los ejercicios de ritmo y luego volvemos a entrar a la misma llamada entonces los que tengan los ejercicios de ritmo los pueden sacar de sus computadoras vamos a hacer unos 4 más o menos o hasta que se acabe el tiempo y luego volvemos a entrar a la misma llamada muy bien, entonces aquí va a sacar el pdf de los ritmos ¿qué tal si empezamos en la página número 2 esta vez? a ver, tenemos un compás de 2 cuartos entonces aquí analizamos rápidamente las figuras musicales que tenemos tenemos una blanca una negra, un silencio de negra blanca aquí tenemos un silencio de blanca recuerden que ese silencio equivale a 2 tiempos negras, negras, silencio de negra y negra entonces bien sencillo voy a contar hasta 2 recuerden que el compás de 2 cuartos nos indica que hay 2 cuentas o 2 tiempos por cada compás entonces nunca vamos a contar hasta más de 2 siempre voy a hacer hasta 2 descuento hasta 2 y empiezo me gustaría hacerlo con el metrónomo para que quede con la misma velocidad en el video quizás a una velocidad de 80 1 no, eso está muy rápido mejor 60 un, dos un, dos un, silencio un, dos silencio dos silencio silencio un, dos silencio dos aquí ya terminamos voy a hacerlo de nuevo y lo que voy a hacer es que voy a hacer para así poder usar mi mano izquierda y mostrarles donde estamos en la partitura muy bien cuento hasta 2 y empiezo de nuevo un, dos sería un, dos un, dos un, dos silencio dos un, dos un, dos un, dos yo creo que sería buena idea si lo usamos si hacemos ese mismo ejercicio pero tocando la guitarra porque ya sabemos donde tocar esta nota que se toca en el primer traste de la segunda cuerda es un do entonces lo podemos hacer con notas también cuento hasta 2 y empiezo recuerden que la segunda cuerda se toca con el medio sería un, dos 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 yo creo que cabe aclarar como estoy alcanzando el silencio hay varias maneras que podemos alcanzar los silencios que podemos tocarlos lo que yo estaba haciendo es literalmente el de tapar las cuerdas con mi mano derecha estaba haciendo esto un, dos un, dos un, dos para que esté la guitarra completamente en silencio lo que también podemos hacer es levantar el dedo de la mano izquierda que eso inmediatamente va a cortar la vibración de la cuerda entonces sería un, dos un, dos un, dos un ahí estoy levantando el dedo de la mano izquierda para así cortar la vibración y desde luego nos daría el silencio que deseamos muy bien ahora va a ser el segundo ejercicio en la misma velocidad en esta ocasión tenemos una ligadura un ligado desde el segundo tiempo hacia el primero recuerden que este lo tocamos pero este no y también tenemos un ligado aquí que esto daría un total de tres tiempos solamente tocamos esta nota pero esta no pero sin embargo la nota tiene que seguir vibrando para que pueda tener su vibración completa muy bien entonces ahí voy a empezar el segundo ejercicio cuentas a dos y empiezo un, dos 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 termino muy bien y hagamos el tercero que nos queda un minuto solamente hagamos el tercero estamos en un compás de tres cuartos entonces vamos a contar hasta tres en esta ocasión tenemos una blanca con puntillo que nos daría una suma entera de tres tiempos luego tenemos negras silencios de negras y blancas y aquí tenemos de nuevo una blanca con puntillo entonces empiezo aquí en el ejercicio número tres cuenta hasta tres y empiezo un, dos tres 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 un, dos silencio y un, dos tres Muy bien amigos, ahora vamos a hablar sobre un tema de teoría musical que son los intervalos, los tonos, los semitonos y las alteraciones musicales. Entonces voy a compartir mi pantalla, estos materiales se los acabo de enviar por correo electrónico. A ver, no era, perdón. Aquí está. Aquí está. Es un cuadro muy completo que me lo encontré por medio del sitio web que se llama guitarradidactica.com Y en este cuadro encontramos mucha información. En esta columna de la izquierda tenemos números que se corresponden a los grados de la escala, que sería el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc. Aquí tenemos el grado de la K alteración. Entonces, por ejemplo, esa B corresponde al bemol. Recuerden que en la clase 2 o 3 hablamos sobre el bemol, el B cuadro y el sostenido y lo que cada uno de ellos hace. Eso lo vamos a ver en repaso en breve. Aquí en esta columna tenemos el símbolo. Aquí tenemos la descripción de lo que significa. Y tenemos lo que se llama la distancia. Ahora, los intervalos en general son la distancia entre dos notas. Por ejemplo, no se dice distancia sino que es intervalo. Entonces, por ejemplo, hay distancia entre esta nota y esta nota. Lo que el estudio de los intervalos hace es que nos ayuda a reconocer por nombre y por distancia en cuestión de tonos y semitonos. Entonces, ahora, ¿qué es un semitono y qué es un tono? Un semitono es básicamente de una nota a la siguiente. Entonces, por ejemplo, si estamos en Do, la siguiente nota sería Do sostenido. Entonces, la distancia se diría que es la distancia de un solo semitono. Pero si vamos de Do a Re, eso sí se llamaría un tono entero. Entonces, sería tono, semitono sería la próxima nota disponible. Entonces, por ejemplo, esto sería un semitono, 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 etc. Otra manera de pensar en ello es que cada traste correspondería a un semitono. Entonces, por ejemplo, si estamos del primer traste al segundo, eso sería una distancia de un semitono. Ahora, los tonos, de la misma manera, serían dos trastes. Si estamos en Fa y nos movemos dos trastes hacia arriba, uno, dos, eso sería la distancia de un tono entero. Entonces, sería tono, y sería semitono si fuera un solo traste. Entonces, por ejemplo, aquí digamos tono, porque estoy moviéndome dos trastes, pero si me muevo un solo traste sería semitono. Muy bien, entonces, eso es lo que significa un tono y un semitono. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, digamos en la primera casilla, tenemos un grado de segunda bemol o segunda menor, lo que significa que es un semitono en total, la distancia va a ser la mínima posible, porque en este sistema de música que nosotros utilizamos en el occidente, nos indica de que la menor distancia posible siempre va a ser un semitono. Si estuviéramos hablando de música oriental, como música de India, música de China, de Japón, hay distancias mucho más pequeñas, pero en la música occidental, europea, tradicional, la distancia más pequeña siempre va a ser la de un semitono. Ahora, la distancia más grande sí puede ser hasta el infinito. Muy bien, entonces, esa es la distancia más pequeña y se llama una segunda menor, porque estamos recorriendo de una nota a la otra, y desde luego es la distancia más pequeña que existe entre dos notas. Muy bien, entonces se llama una segunda menor. Ahora, si nos movemos dos trastes, recuerden que eso es un tono entero, entonces esa distancia se llamaría una segunda mayor. Si estamos en Do, eso sería Re mayor, perdón, Re, Do y Re. Y así sucesivamente, este cuadro nos indica cada una de las distancias. Entonces, aquí tenemos un semitono, un tono, un tono y medio, serían tres trastes, cuatro trastes, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden que la idea de mí enseñarles esta información no es la de que ustedes se vuelvan maestros, sino de tener una introducción breve y de que tengan una idea de qué es lo que significa cada cosa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de intervalos, ya saben que el intervalo es una distancia entre dos notas. Y esta tabla les va a indicar cómo reconocer el nombre de esa distancia. Entonces, ahora, si quisieran saber cuál es la distancia, digamos, entre esta nota y esta nota, lo que pueden hacer es contar los trastes. Tenemos un, dos, tres, cuatro. Lo que significaría, desde luego, unos dos tonos y medio. Entonces, por ejemplo, sería una... Perdón, dos tonos enteros, eso sería una tercera mayor. Entonces, por ejemplo, si toco de do a mi, equivale a cuatro trastes, un, dos, tres, cuatro. Ese intervalo se llamaría una tercera mayor. Entonces, así es como uno se puede dar cuenta de los nombres de cada intervalo. Ahora, por ejemplo, a las personas que estudian música, a las personas que estudian música, por ejemplo, como yo, en el primer semestre empezamos con estudio de intervalos de inmediato. Y eso nos ayuda mucho a desarrollar lo que es el oído, a desarrollar lo que es el poder reconocer las distancias a puro oído sin tener que contar con la guitarra. Entonces, por ejemplo, ellos nos hacen memorizar el sonido de lo que es una segunda menor. Por ejemplo, hay una canción muy popular del compositor John Williams que se llama Jaws, que es una película del tiburón. Por ejemplo, así es como le ayudan a uno a memorizarse el sonido de una segunda menor. Ustedes han, creo que eso lo han escuchado muchas veces en películas. Ese es el sonido de una segunda menor. Por ejemplo, también hay otro sonido muy popular que es la canción de Los Simpsons. Es reconocido porque es una quinta disminuida. Es una quinta disminuida, sonaría así. Ustedes han reconocido, los que se han visto Los Simpsons, la canción principal empieza con ese intervalo, que es Los Simpsons. Entonces, por ejemplo, así es como lo ayudan a uno a memorizarse los sonidos de los intervalos para no tener que contar los trases y contar los semitonos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la conversación sobre los semitonos, sobre los intervalos musicales. Y luego, más adelante, los que deseen aprender de más teoría musical van a reconocer la importancia de poder saberse todos esos intervalos porque los acordes, las escalas, todos van a tener que ver con esta conversación de acordes, de intervalos, perdón. Entonces, esta es una introducción breve. Y ahora lo que quiero hacer es que hablemos rápidamente para refrescar el conocimiento sobre las alteraciones musicales. Por ejemplo, esto se los había enviado ya en la clase 2 o 3. Entonces, por ejemplo, el sostenido, ya que ya sabemos que es un semitono, entonces el sostenido incrementaría la nota en un semitono, que recuerden que un semitono equivale a un traste. Y esto lo incrementa hacia arriba, desde luego. También tenemos el bemol, que hace lo mismo, pero al contrario, lo disminuye en un semitono. Y el cuadro regresa a la nota a su estado natural, ni sostenido ni bemol. Y también tenemos estos dos aquí, que los esquivamos la vez pasada, pero ya sabemos, ya podemos entenderlos. El doble sostenido subiría un tono entero, equivaldría a dos trastes. Y tenemos el doble bemol, que bajaría el tono, la nota, en dos semitonos o en un tono entero, hacia abajo. Entonces, ya conocen las cinco alteraciones que siempre van a haber en la música. Ahora, cuando vean una alteración en una partitura, eso sí lo tenemos que aclarar rápidamente, esa alteración va a ser válida hasta el final del compás. Entonces, por ejemplo, si tenemos un, digamos, un la sostenido aquí, como en esta ocasión, el próximo la, en ese mismo compás, no va a tener ese símbolo, esa alteración, como pueden notar. Pero la nota sigue siendo un la sostenido. Pero si ya tenemos esa misma nota en un nuevo compás, esa nota no va a ser sostenida, sino que va a ser natural, porque ya no tiene esa alteración. Entonces, es como decir que la barra, esta barra, reanuda la nota y la devuelve a su estado natural. Eso es algo, es una pregunta que yo he notado en muchos estudiantes. Entonces, la alteración se queda igual mientras que el compás no se haya terminado. Si empezamos un nuevo compás, la alteración ya no altera la nota. Desde luego. ¿Alguna pregunta sobre eso, amigos? Sí, Carlos. Yo quería preguntar, cuando hay dos notas ahí, por ejemplo, el mismo ejemplo que estabas colocando ahí, que hay un sostenido, ese es un, no es cierto, un la. Sí, un la sostenido. Sí. Un la sostenido. Pero puede haber, arriba de ese la, ¿no es cierto? Ahí está, más grande. Sí, gracias. Un sí. Sí. ¿Me fijas? Están las dos notas juntas. Entonces, al tocar la uno, ¿cómo puede identificar si ese sostenido corresponde al la o al sí? O los dos son, bueno, el sí no tiene sostenido, pero para que me entiendas el ejemplo, podría ser a lo mejor un do, ¿no es cierto? Y está arriba, ¿no es cierto? Cuando se tocan juntas. Bien, sí. Como un acorde, decís. Es justamente un acorde que me costó mucho descifrar la canción porque me encontré arriba, eco, justamente, justamente. Ajá. A veces viene así, viene un solo sostenido. Ese se supone que, cuando es un solo sostenido, me refiero a la símbolo. ¿A qué nota de las dos va a corresponder? ¿A la de abajo o a la de arriba? Pues siempre va al ladito de la cabeza. Entonces, por ejemplo, si está escrito en un software de computadora, las computadoras inmediatamente la van a colocar perfectamente a la izquierda de la cabeza. Si lo está haciendo a mano, entonces sí requería bastante precisión, pero en general nunca te vas a confundir de que la alteración de a qué nota va a corresponder, porque usualmente siempre está ahí, por ejemplo, ahí está justo en la línea, voy a tratar de acercarlo mucho más. Ya perfecto. Se nota la diferencia, ¿sí? ¿Sí lo notas? Vean. Sí, sí. Lo de la computadora porque lo hace perfectamente. Si lo estuviera haciendo al lápiz, sí tendrías que tener mucha precisión para que no se confunda el que está leyendo la nota. Lo importante es que va a estar siempre al lado de la cabeza, a esa altura, esa es la nota que llevaría al sostenido. Exacto. Por ejemplo, aquí lo más cerquita que pueden estar, ahí se nota inmediatamente que, por ejemplo, el segundo sostenido está más arriba que el primero. ¿Y ven? ¿Y siempre van a mostrar los dos símbolos sostenidos o ahí podría ser uno solo? Depende de lo que quieras escribir. Si quieres un do sostenido, se escribiría el sostenido, pero si quisieras un do natural, no tendría ninguna alteración. Entonces, se vería así. Ah, perfecto, ya. Ok, tiene que ir, si los dos son sostenidos, tienen que ir las dos figuras. Si quiere que las dos notas sean sostenidas, sí. Entonces, depende de lo que quiera el compositor, sí. Ya, perfecto. Muy buena pregunta, Carlos, muy buena. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ahora, dime. Cuando las alteraciones están al comienzo al lado de la clave de sol, ¿es para todos los compases? Perfecto, sí, eso es un poquito más avanzado que inclusive ya lo tenemos para la clase número 11, lo que se llaman las armaduras. Muy buena pregunta ahora. Entonces, algunas veces vamos a tener alteraciones que van inmediatamente al lado de la clave de sol. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo. Como no tenemos ninguna alteración, yo llámese esto de memoria, que estamos en la tonalidad de do mayor, pero si estuviéramos en otra tonalidad, eso cambiaría las cosas. Digamos que estamos en sol mayor, siempre va a haber un sostenido en el fa, que eso corresponde a las escalas y la escala de sol mayor tiene un fa sostenido. Entonces, ahora lo que pregunta ahora, ese sostenido se va a conllevar para corresponder a todos los compases hasta el final de la obra o hasta que haya una nueva armadura. De nuevo, la armadura es esas alteraciones que aparecen al principio de la partitura junto a la clave de sol. Muy buena pregunta ahora. Entonces, en ese sentido, ya cuando tenemos un fa en cualquier parte de la partitura, ese fa siempre va a ser fa sostenido. Si quisiéramos tocar un fa natural en esta ocasión, tendríamos que utilizar la alteración del b cuadro para que pueda sonar fa sostenido. Pero si empezamos de nuevo en el nuevo compás, regresaría fa sostenido de nuevo. Eso aclara tu pregunta ahora, me pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso es lo que llama armaduras. Ya tiene una introducción breve. Eso lo hablaremos en la clase número 11 un poquito más detalladamente. Muy buena pregunta. Claro, disculpa, pero aquí un cortito. Si eso, si tuviera ese signo en la llave de sol, en la clave de sol podría estar a lo mejor ahí como en la nota 2. En el 2 quiere decir que todas las notas 2 son sostenidas. Exacto, pero eso ya no sería la clave de sol. Sería otra clave. Sí. Perdón, la tonalidad. No sería tonalidad de sol, sino otra tonalidad. Por ejemplo, si tuviéramos un 2 sostenido y fa sostenido, eso ya sería una clave de re mayor o de si menor. Entonces, por ejemplo, aquí, si le colocamos otro sostenido, que es re mayor, y de nuevo, les digo que yo me sé esto en memoria, entonces, por ejemplo, ya sé que es re mayor. El re mayor tiene siempre un 2 sostenido y un fa sostenido. Entonces, cuando tenemos esta armadura, ya todas las notas, todos los 2 y todos los fa siempre van a ser sostenidos a menos que tengan un b cuadro o un bemol que nos indicarían una nota diferente. Muy buena pregunta. Entonces, eso ya es conversación sobre tonalidades y el de poderse memorizar qué tonalidad lleva, qué armadura, etcétera, etcétera. Y también hay armaduras con bemoles que ya darían, desde luego, tonalidades diferentes. Muy bien, una pregunta que va aquí en el chat. Carlos, y si existiera un b cuadro. No, no entiendo la pregunta, perdón. Los b cuadros existen, sí, aquí está. No sé si alguien me puede, si entienden la pregunta, no sé, yo creo que no la entendí yo. Me parece que lo que te pregunta es que si en la partitura, teniendo en cuenta lo que es armadura de clave, existe un b cuadro, anula lo que está en la armadura de clave, eso es lo que... Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hablamos sobre ese 2 sostenido, si vemos un b cuadro, entonces esa nota sería do natural y no sería un do sostenido, pero si no tiene el b cuadro, pero está en la armadura, siempre va a ser sostenido. Muy buena pregunta. Muy bien, amigos, entonces ahora continuemos con la clase y lo que tengo agendado para continuar es el repaso del dueto número 17. Entonces, vamos a repasarlo rápidamente para aquellos que la estudiaron, le doy gracias también a los que ya subieron su video. Aquí lo voy a compartir. ¿Dónde estás? Ah, ya lo encontré. Aquí, dueto número 17 que se llama Campanas, Chimes en inglés. Aquí está. Muy bien, entonces, lo que me gustaría hacer primero que todo es asegurarme de que todos ya sepamos cómo surfear estas notas. Por ejemplo, aquí tenemos un mi que está en el cuarto espacio del pentagrama, un do que está en el tercer espacio, re que está en la cuarta línea, sol que está en la segunda línea, etcétera, etcétera. Aquí esta nota que está por encima de la última línea sería sol y luego nos vamos en la dirección contraria del alfabeto musical que sería sol, fa, fa, mi, mi, re, re, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que ya todos tengamos la habilidad de poder darle el solfeo necesario a cualquier nota del pentagrama. Desde luego, las que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es dónde tocar cada una de estas notas. Entonces, por ejemplo, ese mi ya sabemos que se toca en la primera cuerda al aire. Este do se toca en el primer traste de la segunda cuerda. Este re se toca en el tercer traste de la segunda cuerda. Es una distancia de un tono, desde luego. Este sol se toca en la tercera al aire con el índice. Luego do, otra vez. Re, mi. Ahora, la semana pasada nos aprendimos las notas en la primera cuerda. Entonces, esta nota es un sol y se toca en el tercer traste de la primera cuerda. Desde luego, con el tercer dedo de la mano izquierda. Luego tenemos un fa natural que se toca en el primer traste de la primera cuerda. Fa. Luego mi al aire, que es la primera cuerda al aire. Mi. Re. Ya lo habíamos repasado. Luego mi. Mi. Do. Lo habíamos repasado. Entonces, ya todas esas notas ya las sabemos. Ahora, lo que le agrega un nivel de dificultad es que también tenemos que ponerle atención al ritmo. Recuerden que estamos en un compás de 2-2, que significa que vamos a contar hasta 2 y que el tiempo lo recibe la blanca. Entonces, en esta ocasión, digamos que estamos tocando a 60 y que ese 60 va a indicar negras. Entonces, vamos a esperar 2 negras para cada blanca. Entonces, sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, lo mía al aire, 2, porque recuerden que la redonda equivale a 4 negras. es por eso que esperé por 4 golpes del metrónomo. Ahí en esa blanca sería 1, 2, 3, luego Sol, Fa, Fa de nuevo, Mi al aire, segunda línea, Mi, Re, Re, 2, luego To, Re, Sol, Do, Re, Mi al aire, y, 2, y Sol, luego Fa, Fa de nuevo, luego Mi, Mi, Re, Do, y, 2. Y ese es solamente desde el principio, pero ya las demás notas son las mismas, lo que cambia es el orden, por ejemplo, aquí tenemos Mi, Do, Re, Fa, Mi, Do, Re, y lo que cambia también es el ritmo. Entonces, les invito a que, si no han subido su video en el grupo de Facebook, lo pueden subir para poderles ayudar técnicamente o musicalmente con cualquier cosa. Pero, si se dan cuenta, en cuestión de 9 clases, ya estamos leyendo melodías muy bonitas, y ya con estas notas se pueden tocar muchas melodías, inclusive con estas notas ya podemos tocar, por ejemplo, el himno de la alegría, eso me da una buena idea, que lo podemos hacer inclusive aquí, pero, algunas veces, eh, algunas veces es, es importante escribir melodías sencillas, sin, sin dueto, y melodías que conocemos todos. Eh, a ver, puede ser así. Si puede ser aquí, entonces, por ejemplo, este es el himno de la alegría, tengo que cambiar la, la tonalidad, vamos a hacerle una tonalidad de do mayor, entonces, la melodía sería la siguiente. Si no me lo sé de memoria, por eso lo estoy haciendo tan rápido. esa misma. Esa misma. Por ejemplo, aquí ya tenemos la primera frase, y les indico a todos que, yo se los aseguro que ya todas estas notas las hemos cubierto en las clases, entonces, cualquiera que esté siguiendo estas clases va a poder tocar esta melodía en una partitura. Por ejemplo, sonaría mi, vamos a hacerlo el sofeo primero, sería mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, to, do, re, mi, mi, re, re. Aquí tenemos un puntillo negra con puntillo, corchea y blanca. Recuerden que en las clases hemos hablado sobre dónde tocar cada nota, por ejemplo, todas estas notas ya las hemos visto, están todas en la primera y en la segunda cuerda. Entonces, sería mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Entonces, estoy seguro de que todos conocen esa melodía, todos la conocen y estoy seguro de que si han seguido el curso al pie de la letra van a poder tocar melodías como estas, súper sencillo, porque ya hemos cubierto muchas, muchas, muchas obras, muchas canciones que son inclusive más complejas que esta. Por ejemplo, si nos comparamos esta melodía que va en un movimiento que va paso por paso, no estamos saltando tanto, no, inclusive nunca saltamos, siempre vamos do, do, perdón, mi, mi, fa, sol, sol, fa, nunca estamos saltando notas. Por ejemplo, si lo comparo con esta nota que estamos mirando del chimes, hay muchos saltos que requerirían que estemos bien atentos a los nombres de las notas. Por ejemplo, aquí nos saltamos del mi al do, aquí nos saltamos del re al sol, entonces eso requiere un poco más de concentración para saber qué nota vamos a tocar después. Entonces, se los aseguro que no porque no la hayamos tocado no quiere decir que sea más difícil, sino que estamos avanzando a un paso que les va a permitir tocar mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, esta melodía es mucho más compleja que el himno de la alegría. Algo chistoso que me pasó un día con YouTube es que me dieron un copyright, entonces estoy nervioso de subir esto, pero es interesantísimo porque Beethoven ya murió hace más de 200 años y no sé por qué todavía tiene copyright. Muy interesante. Muy bien, amigos, entonces continuemos ahorita con nuevas notas y vamos a aprendernos las notas 5 de las cuerdas al aire, de la cuerda 5 y la cuerda número 6. Yo les envío los materiales desde luego, entonces esa hoja se ve así de la siguiente manera. Voy a sacarla. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Y les recuerdo que está en inglés, pero no necesitan saber inglés para poder leer partituras. Entonces, las letras las pueden ignorar y si sabes inglés después los lees muy bien, pero lo importante de este documento es el de reconocer dónde está situada la quinta cuerda que está aquí y la sexta cuerda. En esta ocasión la quinta está en la segunda línea adicional por debajo del pentagrama. Es muy importante reconocer que hay líneas adicionales arriba y abajo del pentagrama. En esta ocasión el LA que es la quinta cuerda al aire sin la mano izquierda esa nota está situada en la segunda línea adicional del pentagrama. Lo que quiere decir que cada vez que vamos una cabeza situada en esa línea siempre va a ser la quinta al aire. Y la sexta que es la nota más baja de la guitarra está situada en el espacio no en la línea en el espacio por debajo de la tercera línea 1 2 y 3 debajo del pentagrama. Cabe notar de que porque están por debajo es porque son notas graves son notas mucho más bajas de lo que estamos acostumbrados. Si la nota está por encima del pentagrama entonces eso quiere decir que es una nota más aguda más alta. Pero estas notas están por debajo del pentagrama por lo tanto son notas graves. Bueno una ocasión en una de las clases Nino nos hacía esa pregunta es muy buena pregunta entonces ya sabemos si está por debajo del pentagrama es una nota grave si está por encima del pentagrama es una nota aguda. Entonces recuerden la posición de la cabeza el A está en la segunda línea por debajo del pentagrama y el MI está en el cuarto espacio 1, 2, 3 y 4 que está debajo de la tercera línea debajo del pentagrama. Entonces es muy importante memorizarse esa posición de las cabezas de la nota musical. Entonces por ejemplo aquí tenemos un ejercicio cambiando entre las cuerdas 5 y 6 entonces tenemos aquí quinta, quinta, quinta quinta, ahora sexta sexta, sexta quinta, quinta sexta, sexta quinta en blanca quinta en blanca etcétera, etcétera sexta, sexta quinta sexta y aquí me tapa la pantalla aquí está aquí otra vez sexta, sexta quinta continuo aquí continuo aquí 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 negra 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 sexta sexta quinta quinta sexta 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 y aquí abajito también hay otro ejercicio también hay otro ejercicio que le da un poquito más de variedad rítmica tenemos aquí negras con blancas pero las notas para estos ejercicios solamente se van a enfocar en la quinta y en la sexta cuerda al aire muy bien eso ya combinado con la nota re que ya la conocíamos que es la cuarta cuerda al aire ya nos darían los bajos enteros de las cuerdas al aire 6, 5 y 4 6, 5 y 4 ahora con estas notas ya podemos empezar a tocar lo que se llamaría música a dos voces y ahora si ya empieza el nivel a incrementar bastante aquí es donde en mi opinión ya empieza a separarse un guitarrista principiante a un guitarrista que ya empieza a ser de nivel intermedio porque vamos a empezar a utilizar música con dos voces que quiere decir que vamos a tener que pensar en dos cosas a la misma vez bueno estamos pensando en muchas más cosas a la misma vez pero dos líneas musicales a la misma vez entonces en el correo electrónico también les envío una obra que se llama Serenade Number One que se traduce a serenata aquí se las voy a compartir aquí está y como sabemos que esta es una canción a dos voces lo sabemos lo sabemos porque tenemos dos líneas rítmicas diferentes tenemos plicas que van hacia arriba mi perrito y tenemos plicas que van hacia abajo es por eso hay ritmos que por ejemplo aquí tenemos corcheas para el bajo pero para la melodía que es la línea de arriba tenemos un ritmo diferente tenemos negra negra blanca negra negra blanca mientras que en el bajo que es la línea secundaria tenemos corchea 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 en esta ocasión tenemos un ligado entonces esta esta nota aquí no se toca así es como se ve la música de dos líneas musicales o dos voces musicales en esta ocasión tenemos la línea de arriba que es la melodía y la línea de abajo sería el acompañamiento o el bajo muy bien amigos alguna pregunta sobre eso por el momento muy bien ahora se van a dar dime Carlos si se tocan por separado imagínense el bajo porque los bajos no están a la misma altura de las notas agudas si o sea por separado pero juntos bueno vamos a aclarar eso muy buena pregunta vamos a aclararlo aquí está entonces se tocan juntos es decir porque nosotros leemos horizontalmente desde aquí hasta allá entonces por ejemplo estamos tocando la melodía y el bajo a la misma vez pero en esta ocasión no estamos tocando en acción conjunta si a eso te refieres si fuera acción conjunta tendríamos que tener una nota en el mismo nivel de altura por ejemplo el bajo tendría que estar aquí para poderlo tocar la misma vez pero en esta ocasión no los vamos a tocar la misma vez porque el bajo está en la siguiente corchea no en el mismo en esa misma podría ser también acción conjunta si tocas el media acá donde está la ligadura si no estuviera si habría una acción conjunta exacto muy buena aclaración Moni muchas gracias entonces Moni está hablando sobre esta el tiempo número 3 claro esta este bajo no se va a tocar porque tenemos una ligadura muy buena pregunta pero si esa ligadura no estuviera ahí tendríamos que tocar con el pulgar y el medio a la misma vez que desde luego les recuerdo que a mí me gusta que al principio nos mantengamos con la asignación de los dedos para la primera cuerda tocar con el anular para la segunda con el medio etcétera etcétera muy buena aclaración muchas gracias Moni muy bien entonces lo que voy a hacer es que voy a tocar esta obra para que quede grabando el video y luego vamos a hablar un poquito sobre ella para que tengan manera de cómo hacerlo porque esta va a ser la tarea para esta semana muy bien entonces esta obra suena así recuerden que la C significa común tiempo común lo que significa que estamos en un compás de cuatro cuartos cuatro cuartos esta obra cuento hasta cuatro y empiezo ya un dos tres cuatro un dos tres cuatro segundo compás un dos tres tres dos tres cuatro un dos tres siguiente línea un dos tres cuatro 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 tres cuatro 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 tres cuatro 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 nuestros propósitos la vamos a dejar así cortica de 8 compases en total porque de igual manera es lo suficientemente difícil para darnos bastante trabajo para esta semana entonces aquí quiero aclarar las digitaciones, recuerden que me gusta que asignemos los dedos a cuerdas específicas entonces en esta ocasión vamos a ignorar la digitación de la mano derecha que el compositor nos da para así poder continuar con nuestra idea de la asignación de dedos en la segunda cuerda vamos a tocar con el medio en la primera vamos a tocar con el anular y desde luego los bajos van a ser tocados todos por el pulgar entonces el pdf que les envié no tiene estas marcas que estoy haciendo ahorita entonces cuando suba el video las pueden llenar en sus propias casas esta es la primera cuerda con el anular etc, etc, segunda cuerda con el medio entonces aquí ya tenemos notas, todas las notas que hemos aprendido hasta el momento tenemos el do, do, mi si, si, re, etc, etc ya sabemos donde tocar todas esas notas y empezamos a incluir las notas que aprendimos hoy mismo que son los bajos de la quinta cuerda ese es un la entonces es la quinta cuerda al aire y los bajos de la sexta cuerda que es un mi entonces recuerden de memorizarse la posición de la cabeza el la está en la segunda línea por debajo del pentagrama y el mi que es la sexta cuerda al aire está situado en el espacio por debajo de la tercera línea muy bien amigos entonces esto se llama música a dos voces porque tenemos que respetar el ritmo individual de cada voz la voz de arriba tiene un ritmo diferente que la voz de abajo entonces asegúrense de que esto continúe sonando este do a pesar de que estemos tocando un la a la misma vez o después de ese do de la misma manera este mi tiene que sonar hasta aquí entonces si tocamos solamente la melodía sería do do mi se sostiene cua si si re se sostiene etcétera etcétera mientras que por debajo está pasando el bajo un dos tres uno dos tres entonces si entienden a lo que me refiero con la música a dos voces que tienen dos ritmos diferentes Carlos consulta dime Carlos ahí en el en el tercer compás uno dos tres en el cuarto compás ahí hay un silencio ¿cómo se interpreta eso? muy bien en el silencio entonces significa que no vamos a hacer nada entonces en esta ocasión pero se toca la blanca ese sonido el mi se toca tocaría este mi pero en el bajo no hay ninguna nota entonces no se toca nada con el pulgar pero sin embargo el pulgar va a entrar en acción aquí inmediatamente después de que toquemos ese anular si no estuviese igual uno entiende que tendría que tocar después con el pulgar la otra ¿me entienden? ¿por qué? lo muestran siempre muestran el silencio esa es la finalidad porque si no estuviera igual uno va a tocar la tocaría ¿me entienden? ¿me entienden la idea? ¿tocaría el mi después de que estoy grabando los mi en bajo seguidamente? lo siento Carlos pero no entiendo tu pregunta si no estuviera silencio es para que nos siga sonando el bajo nomás exacto exacto ya gracias no sé si reconocí la voz creo que fue Juan sí gracias sí exacto entonces el silencio está ahí porque tenemos que silenciar el bajo sí perdón es que no había entendido la pregunta amigos nos queda un minuto de esta llamada entonces pero brevemente quiero terminar la clase enseñándoles tres acordes de séptima entonces muy bien amigos entonces vamos a terminar esta clase con tres acordes de séptima que nos darían lo que yo considero son los acordes básicos de la guitarra y estas son el acorde de C7 el acorde de empezamos con C7 y luego continuamos con los demás entonces el C7 tenemos el dedo número 4 en la primera cuerda en el traste número 2 luego la segunda cuerda al aire tercera cuerda con el dedo número 3 en el traste número 2 cuarta cuerda con el dedo número 1 quinta cuerda con el dedo 2 y la sexta tiene una X por lo tanto no se toca esto sonaría así que es un acorde de C7 y se llama séptimo porque tiene y aquí viene el tema de los intervalos tiene un intervalo de una séptima por encima de la tónica que en esta ocasión sería la que es el segundo traste de la tercera cuerda es el intervalo de este C a este la es una séptima menor que significa que este acorde ya no es un acorde de C mayor o de C menor sino que es un acorde de C7 a eso se refiere y por eso es que es importante aprenderse los intervalos las distancias los nombres porque eso nos ayuda a entender la teoría de cada acorde mucho mejor entonces eso digamos acordes de séptima porque tienen un intervalo de una séptima agregado a las notas naturales que ocurren en un acorde C7 y recuerden que tenemos una X aquí en la sexta cuerda por lo tanto si estamos haciendo un arpegio no vamos a tocar la sexta cuerda porque va a sonar feo entonces por eso las X en los diagramas de acordes son importantes porque nos indican que bajos no se pueden tocar por ejemplo en el acorde de C vamos a tocar la quinta pero no la sexta entonces ya sabemos que poco a poco todos estos conocimientos empiezan a combinar y empiezan a darle un poquito más de sentido a la teoría que estamos aprendiendo muy bien el próximo acorde que vamos a hacer es el acorde de D7 que se ve así ahí está primera cuerda tenemos el dedo número 3 en el segundo traste en la segunda cuerda tenemos el dedo número 1 en el primer traste en la tercera cuerda tenemos el dedo número 2 en el segundo traste y la cuarta al aire sonaría así la quinta y la sexta no se tocan ya sabemos que el bajo o la tónica de ese acorde es la cuarta cuerda al aire que es un re desde luego es la cuarta es la nota re ahora es re 7 porque tiene un intervalo de una séptima y ese intervalo ocurre con este do natural el intervalo de la séptima está entre este re y el do re mi fa sol la si do 7 muy bien y el último acorde que aprenderemos hoy de séptima es el acorde de la 7 que es inclusive más fácil que el acorde de la mayor entonces me gustaría empezar primero que todo con el acorde de la mayor los que ya lo conocen que se ve así lo único que hay que hacer es quitar el dedo de la tercera cuerda y eso nos daría el acorde de la 7 entonces en la primera cuerda es al aire segunda cuerda tenemos el dedo 3 en el segundo traste tercera cuerda al aire cuarta cuerda en el segundo traste con el dedo 2 y quinta cuerda al aire y la sexta no se toca eso se puede tocar con los dedos 2 y 3 o se puede tocar con los dedos 2 y 4 lo importante es tocar el traste correcto eso es un acorde de la 7 porque tenemos una séptima un intervalo de una séptima en el acorde de la que vendría a ser el sol natural que ocurre en la tercera cuerda al aire entonces por eso se llama la 7 porque tiene un intervalo de una séptima muy bien amigos ese es el acorde de la 7 y eso nos daría lo que yo considero son los acordes básicos en la guitarra si se saben estos acordes básicos los que hemos cubierto hasta hoy van a poder tocar miles y miles de canciones se los aseguro entonces ya querían ustedes buscar qué canción les gusta y lo que hacen en el internet es que colocan la letra y por encima colocan el símbolo del acorde entonces la semana entrante vamos a ver acordes con cejilla les preparen sus manos sus manos izquierdas porque para los principiantes es un punto donde se presenta un obstáculo de persistencia es una técnica que es bien difícil para la mano izquierda pero estoy seguro que ustedes lo van a lograr muy bien amigos ¿alguna pregunta para terminar la clase de hoy? no muy bien Julián gracias por estar conectado a pesar de estar en el trabajo sí gracias Carlos ¿alguna pregunta? sí míralo solamente pero la tengo que ver después lo que estabas explicando ahí respecto a este sí la primera columna sale 2, 3, 4, 5, 6 es lo que tú decías que no son los trastes sino que me di cuenta que eran la segunda la tercera la cuarta sí perdón déjame mirar a qué columna la primera columna esta primera columna esa yo lo saco aquí que ya la había cerrado disculpa aquí pensé que eran los trastes los trastes no son los trastes eso no son los trastes eso se refiere al nombre en general del intervalo entonces por ejemplo en una escala tenemos del 1 al 8 por ejemplo do, re, mi, fa, sol, la, si, do 8 notas en total eso refiere a la nota en específico entonces por ejemplo la segunda nota de do a re todo eso serían re por ejemplo si estuviéramos en una tonalidad de do la tercera sería mi entonces serían alteraciones de mi, mi bemol o mi natural la cuarta sería fa fa o fa sostenido etcétera, etcétera entonces eso se refiere a los grados de la escala o a la escala específico depende de qué tonalidad esté si estás en re entonces por ejemplo la segunda sería mi la tercera sería fa la cuarta sería sol etcétera, etcétera ah ya sí, perfecto vale y desde nuevo les comento que esto se refiere es una introducción breve para nada detallada solamente quería introducirlo para que tengan una idea de en un futuro si desean estudiar más a fondo lo que es la teoría ya tienen una introducción básica sobre lo que son los intervalos y los tonos y los semitonos alguna otra pregunta no, todo está bien Carlos gracias muy bien Julián les comento también que esta semana este fin de semana voy a estar en otro festival pero no voy a no voy a estar en capacidad de de competidor sino en capacidad de organizador entonces voy a estar organizando un festival en Connecticut con otros dos profesores entonces tampoco voy a poder este sábado pero lo que podemos hacer es que en el medio de semana nos encontramos de la misma manera y luego la próxima semana si podemos encontrarnos el sábado entonces vamos a vamos a poder terminar el curso completamente sin huecos muy bien Moni gracias muchas felicidades Carlos gracias Julián muchas gracias Julián es un orgullo gracias gracias estoy muy contento si de verdad muy bueno Moni iba Moni iba a decir algo no no Carlos no no te estaba escuchando muy bien se nota que ya tu voz está mucho mejor pero eso ya fue hace semanas entonces desde luego que ya tu voz está mucho mejor amigos los invito a que suban sus videos al grupo de Facebook para que pueda ayudarles porque aparte de que nos encontramos aquí semanalmente también les puedo ayudar individualmente por medio de sus videos muchas gracias a los que suben prácticamente semanalmente a Carlos siempre noto a Jennifer se me olvidan algunos pero ustedes saben ustedes saben quienes son gracias por subir sus videos y mantener el grupo activo eso ayuda a crear y a mantener el sentido de comunidad muy bien amigos gracias de nuevo por estar aquí tarde en la noche a los que se lo perdieron el video va a estar disponible voy a tratar de subirlo hoy mismo desde luego no van a tener ninguna clase de penalización porque estamos por fuera del horario natural pero ya la semana entrante tenemos otra clase pero ya después de allá sería la clase normal el sábado ¿pero volvemos a apuntar el martes Carlos? yo creo que el martes no puedo porque el martes es cuando termina el festival entonces yo creo que la semana entrante va a tener que hacer otra encuesta por medio del grupo de Facebook y lo que pasa es que no puedo llevar todo mi equipamiento no puedo llevar ni la cámara ni mi micrófono entonces sería difícil con llevar la clase y no sé qué tan accesible tenga vaya a ser en mi internet ¿está bien? bueno es por pregunta muy bien amigos entonces fue un placer verlos que tengan un buen que terminen sus noches muy bien que descansen igualmente que estén muy bien muchas gracias buenas noches gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!